Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en el momento en que usted esté escuchando este podcast, este surtido deportivo, otro episodio más de Hablando de la Invernad. La pasada semana comenzó nuevamente lo que fue el torneo luego de casi una semana paralizado por casos de COVID-19, donde habíamos visto un RA2 inspirado, unos índoles de Mayagüez tomando el comando de la liga en esa primera posición. Hablábamos de un descenso de Santurce antes de lo que era el fin de semana del juego All-Star y un esfuerzo de Carolina, juego tras juego, de subir su nivel de juego y no estar en peligro de esa eliminación, gobo. Pero al parecer, aunque pasó esta semana luego del COVID, no ha cambiado mucho en cuanto al standing. Siguen los equipos en las mismas posiciones y hay que empezar hablando del primer clasificado a postemporada, que son los indios de Mayagüez. Saludos, José, para ti y para los amigos que siempre sintonizan esta programación. Saludos a todos menos a uno. Los bien dices, aseguraron su participación en la postemporada, pero no necesariamente todavía han asegurado esa primera posición. Vamos a una última semana bien interesante, ¿verdad? Porque, como dijimos, los indios no han asegurado esa primera posición, pero el equipo que está bajo, el RA2, está luchando esa cuarta con el equipo de Carolina, así que va a ser una semana bien interesante. En el caso de los indios de Mayagüez, irónicamente, ¿verdad? Un equipo que desde el principio de la temporada todos hablaban del picheo de este equipo, es el picheo ofensivo, los que los ha tenido gozando, ¿verdad? En esta semana, luego de que se activara el protocolo, ese debut como bateador designado de Roland, que en ese momento trajo las carreras del empate. Poco más adelante, los indios han tenido que usar lanzadores defensivamente, ¿verdad? Leía en esta semana en las redes sociales, cuando en un momento dado, uno a... de los momentos se se coloca la alineación de los indios previo al juego, en la página de los indios, un fanático decía, ¿pero qué es lo que era es esta? Antes de uno hacer un comentario como ese, ¿verdad? Uno tiene que entender que hay un protocolo de COVID, que obviamente en Puerto Rico hay una ley que protege a esos jugadores, pero obviamente cuando usted mira el terreno, perdón, y no ve a X o Y jugadores teleros en el terreno, usted sabe lo que está pasando, y entonces los indios han tenido que recurrir a lo que han hecho otros, lo que han hecho los otros equipos, porque no son los indios solamente, todos los equipos están en igual situación, quizás unos más, otros menos, pero todos los equipos están en igual situación, y entonces han tenido que usar a un lanzador, como bateador designado, a un lanzador jugando a la defensiva, pero al momento le ha venido bien esto, ¿verdad? Al momento los indios han salido ganadores, han caído derrotado en uno, han ganado tres, si no me falla mi memoria, así que ese récord es positivo para el equipo de los indios, claro, no estamos diciendo que eso es lo que va a ocurrir por el resto de la temporada, ¿verdad? Se supone que ya para el miércoles ese equipo de Mayagüez esté completo, claro, hay unos jugadores, como decimos, que tienen que ser aprobados ya, porque están en el protocolo de COVID, pero se supone que ya Bebo Pérez con el equipo de los indios, ya está activo con el equipo de los indios de Manuel Rivera, o sea que poco a poco los indios han tenido que recurrir a sus altimañas, y en un momento dado también, viéndolo de otro punto de vista, ha servido para que jugadores que han estado en el banco durante toda la temporada tengan tiempo de juego y un gran momento para demostrar que los indios pueden contar con ellos para la postemporada, ¿verdad? Viniendo del banco, en alguna, en algún tipo de situación defensiva como emergente, y el equipo de los indios puede contar con ellos, o sea que es bien, bien importante esa producción en este tiempo, porque obvio, ¿verdad? Cuando se comiencen a reintegrar los estelares entonces tu papel deja de ser protagónico y eres relegado al banco, y entonces ¿cuál es tu disponibilidad? ¿cómo te van a estar utilizando? Porque si demostraste en este tiempo que el equipo te necesitó, sabes que en esa postemporada el equipo va a contar contigo Claro, y habla muy bien de los indios, el hecho de tener jugadores estelares fuera y mantenerse como quiera liderando la liga sin caer durante esta semana de esa primera posición, aún teniendo a unos criollos de caguas que le han pisado los talones, y han logrado despegarse de ellos por lo menos por dos, tres partidos, y eso le beneficia estrando a estos últimos partidos de temporada a anclarse más a esa primera posición y tener ventaja de cancha local en lo que es la serie de postemporada. Los indios se mantuvieron primero en bateo, pero también primeros en pichó colectivo. El promedio de bateo es de 2.85 y la efectividad en el picheo es de 3.17 siendo la mejor y por bastante de todo el torneo. Así que los indios, contrario a otros equipos que quizás han bajado un poco por X, oye jugador, los indios no, los indios se han mantenido, incluso hay jugadores que se van y nos regresan, ¿verdad? ¿Cuáles son esos jugadores que no vamos a volver a ver? Correcto, Ronnie Williams, que era uno de sus haces multiculares, ¿verdad? Consiguió contrato en Corea y se fue. Robin Scott también se fue. Ellos traen a Daryl Thompson, un veterano que estuvo activo, ha estado activo en varias ligas del Caribe, actualmente es agente libre, y a Jim Haley, que es un jugador de triple A con el equipo de Tampa Bay, que es un outfielder. Los indios también tienen a Jeremy Jeffries, que ha sido un estelar relevista en las grandes ligas con los cachorros de Chicago, con el equipo de Milwaukee, que todavía no ha podido debutar por esta situación del COVID, también está allí. Como dije, se suma Roberto Beo Pérez. Los indios tienen a Sugar, que es un lanzador que pertenece a Chase Sugar, lanzador perteneciente a los medias rodadas de Boston, que ha tenido unas excelentes actuaciones. Al momento tiene una efectividad de 2.25, luce imponente en la loma, con buen dominio en su lanzamiento. No tiene miedo a ponchar con recta. Ha lucido dominante en las salidas que ha estado, ¿verdad? Representando al equipo de los indios. Solamente cuatro entradas. Cuatro entradas ha lanzado, pero tiene seis ponchos. Correcto. Poco a poco, ha venido. Tiene una buena velocidad. Una buena velocidad. Poco a poco los indios van haciendo sus movimientos, ¿verdad? Con miras a esta última semana. Quizás para el fanático, en momentos dados, pueda decir, pero ¿y por qué no trajo un outfield? ¿Pero por qué no trajeron un infielder? ¿Pero por qué no se refuerdan? Pero ellos que están allí, ¿verdad? Saben cuáles son las debilidades del equipo o las necesidades del equipo. Ellos tienen un material en el banco que quizás durante la temporada no fue utilizado. En este caso, constantemente, ¿verdad? Y que muy bien le puede dar un cambio al equipo. Fíjate cómo son las cosas del deporte. En los principios de temporada, Emanuel Rivera, la sensación de su presencia en el terreno del juego, era una sensación, sufre una lastimadura. Tienen que mover a Brett Rodríguez de la segunda a la tercera base y allí entra Héctor Nieves. Y Héctor Nieves hace su trabajo por quien se supone que fuera la segunda base del equipo de los indios, Glenn Santiago, que entonces en ese momento estaba cumpliendo con unos compromisos con el equipo de Toronto. Ante toda esta situación del COVID, sale ahora Héctor Nieves y quien está defendiendo la segunda base es precisamente Glenn Santiago. Y lo que quiero que veas, ¿verdad? Es cómo las oportunidades, a medida que va corriendo la temporada, se surgen y que en momentos uno se desespera porque uno quisiera estar en el terreno del juego, uno quisiera jugar, uno quisiera aportar, ¿verdad? Yo no quiero aportar como chile líder desde el banco, yo quiero aportar en el terreno del juego, jugando. Y entonces, fíjate cómo van surgiendo cosas a medida que va ocurriendo la temporada y llegan estas oportunidades para estos jugadores. Entonces, tú tienes que decir, oye, si el equipo de los indios se ha mantenido en la pasada semana y en esta semana, y ya clasificado, se ha mantenido en la pelea, imagínate cuando ese equipo esté completo. Esté completo. O sea, que entonces tiene tus jugadores regulares con una profundidad en el banco y a eso le vas a sumar ese picheo que durante toda la temporada te ha cargado y te ha llevado a ti al sitial en donde está. Eso es lo que hay que ver ahora, que los indios han demostrado tener profundidad en ese banquillo, que no importa lo que suceda, tienen a alguien allí que va a salir a hacer el trabajo, tienen jugadores que han sido consistentes. Yo creo que esa es la palabra que los puede definir durante esta temporada, consistencia. Los indios han sido consistentes desde el principio, no importa los nombres que estén dentro del terreno de juego. Y eso es bien importante, porque a pesar de que tienen sus líderes, Daniel Tibres, Rodríguez, Blaine Kring, Xavier Fernández, que son jugadores que en la ofensiva los lideran, también han tenido otros jugadores que quizás no tienen los mismos números ofensivos, pero han hecho el trabajo para que este equipo logre tener victoria. Recordemos que el béisbol no es un juego individualista, es un juego del conjunto. Con la cual tiene que hacer lo que le toca. Y eso es lo importante de los indios hasta el momento, para estar en esa primera posición y liderando luego. Y que en un momento dado, tú te puedes ir de 4-0, pero puedes hacer la atrapada en el outfield, o puedes irte de 4-0 y puedes, desde la receptoría, sacar ese corredor en las bases, o hacer la gran jugada en el cuadro y salvar el partido y darle la victoria a tu equipo. Que lo que no puedes hacer con el bate lo vas a hacer con el guante, o con un corrido de base, o tocando la bola, un hit and run, algún tipo de jugada, sacrificándote. Y eso es bien importante. Y fíjate, que mencionas a Dani Ortiz, para mí, el MVP de esta temporada, lo es Dani Ortiz, Xavier Fernández también lo mencionaste, y si buscamos dos o tres programas atrás, Xavier, su promedio estaba raquítico, por decirlo así, ¿verdad? En ese momento compartía la receptoría con Don Núñez. Una vez Don Núñez se va, Xavier se apodera de esa receptoría, se acabó el evento. 310 de promedio. 310 de promedio, aportando grandemente al equipo de los indios, ¿verdad? Me parece que es una pieza clave, un receptor de futuro en esta liga, y en el béisbol organizado también. Y aunque han tenido, como también muy bien mencionas, aunque los indios han tenido sus bajas en el equipo, siempre ha surgido esa figura. Que entra al terreno de juego, que hace su trabajo, y que se vuelve un complemento de esos jugadores regulares que ya están en el terreno de juego, para que de esa manera los indios no bajen en ningún momento su calidad de juego. Eso es lo importante. Y hablando de esos que están asegurados a postemporada, hay que hablar de los criollos de Caguas, que son ese equipo que está en la segunda posición, todavía cerca de lo que son los indios de Mayagüez. Tienen marca de 16 victorias con 10 derrotas. Estos están en el mismo medio en ambos renglones. Tanto en bateo colectivo como en picho colectivos, están en la tercera posición. El bateo colectivo de ellos es de 2.27, y la efectividad en el picheo es de 3.95. No están dentro de los mejores dos, ni en bateo, ni en picheo. Pero, ¿por qué entonces están en la segunda posición, Gogo? Eso le toca explicarle a usted. Son veteranos, son jugadores, combinación de veteranos y jugadores jóvenes que juegan bien la pelota, bien dirigidos por Ramón Vázquez y su staff de coaches pendiente al más mínimo detalle. Tienen que recordar que Ramón es la mano derecha de Alex Cora en Boston en cuanto a esto de los Chiefs y las estrategias de juego. Y esa mentalidad está traída al terreno de juego con el equipo de los criollos de Caguas. Los criollos hicieron unas adquisiciones durante la temporada, entre ellos la de Jonetshu y Farga, que también comenzó medio frío, pero poco a poco ha ido engranando en este equipo. Jonathan Morales, que apenas con 2.41 de promedio, pero la manera tan magistral en que Jonathan maneja los partidos en la receptoría es una mente maestra detrás del plato. Bimael Machín ha sido el jugador ofensivo toda la temporada del equipo de los criollos. Por ahí viene ya Raymond Fuentes. Ya hoy salió que Raymond estaba mejor y podía estar ya activo en esta semana con el equipo de los criollos de Caguas. Los criollos que pierden por esta situación de la pandemia, perdieron a Mark Contreras, que es un jugador importado que ellos trajeron para el outfield y que al momento de irse tenía 15 carreras impulsadas, aunque quizás su promedio no decía mucho, era 2.50, pero tenía 15 carreras empujadas y era fundamental en esa alineación del equipo de los criollos, pero los criollos hicieron los movimientos, se mantienen con su núcleo de lanzadores importados para esta última semana, pero en cuanto a su ofensiva, los jugadores que ellos tenían salen, los americanos que ellos trajeron, o los importados, los refuerzos, como usted lo quiera llamar, salen y los criollos se van con talento nativo para esta parte final de la temporada. Hay nombres como los que mencionaste, a esos se le une Jones Huifalgas, que son los cuatro jugadores ahora mismo que están dominando ofensivamente al equipo de los criollos de Caguas, uno de los equipos que habíamos mencionado, en la liga prácticamente se dividió en dos, los dos equipos de arriba, quizás pudiéramos llegar hasta Santurce, que es el próximo equipo del que vamos a hablar ahora, y Carolina y R-12 luchando esa clasificación. Hay que hablar de Santurce, lo voy a poner en pantalla, los numeritos y los jugadores que los están liderando, porque Santurce es al revés a Caguas, Santurce está segundo, tanto en bateo como en picheo, con un promedio de 2.28 de bateo, y una efectividad de 3.38, pero este equipo, a pesar de eso, está en la tercera posición con 14 y 13, 12 victorias, 13 derrotas, casi jugando para 500, y viene obviamente de dos derrotas consecutivas, está frente a los líderes absolutos del torneo hasta el momento, los indios de Mayagüez. ¿Qué está pasando con los cangrejeros? Que en las últimas dos semanas que hemos hecho el podcast, no arrancan, se mantienen patinando, ganan uno, pierden otro, y así han sido inconsistentes en su ejecutoria. Fíjate que en nuestro último podcast, ellos llevaban cuatro derrotas en línea, ahí vino un juego frente al equipo de los indios de Mayagüez, que se suspendió, y ellos al próximo día volvieron a ganar, ganaron, perdón, ganaron, pero luego, vuelve, le da la pandemia, regresan a la, a la ruta de la, de la, de las derrotas. Por ello, para esta última semana y la postemporada, suman dos jugadores dominicanos, Wellington Castillo y Rubén Sosa. Wellington ya tuvo participación aquí en Puerto Rico, lo hizo con los indios de Mayagüez, lo hizo muy bien. Son dos jugadores que en la, en la actualidad participan en ligas independientes, pero en el caso, Wellington es un, es un jugador que, es veloz, tiene fuerza, fildea bien, pero en el caso de Sosa, el caso de Rubén Sosa, es el tipo de, de jugador que, que toca la bola, que te sorprende con, con un toque, que no es fácil cuando está en las bases para, para un lanzador, fildea mucho, fildea mucho, o sea, es un complemento, ¿verdad? Porque el equipo de los cangrejeros, perdió a Martín Coste, que estaba batiendo en ese, en este momento, dos ochenta y uno, ¿verdad? Antes de, de, de quedar fuera. Falca, no tuvo una buena actuación, Falca apenas batía abajo, unos sesenta y tres, y también quedó fuera. Los cangrejeros suman a, a René Rivera a su alineación, suman a Cristian Vázquez a su alineación. Es, es cuestión de cómo, cómo puede impactar, tanto Wellington Castillo, como Rubén Sosa, a esta alineación, del equipo cangrejero, para que puedan salir, ¿verdad? De ese, de ese marasmo, en el que se encuentran, porque todos sabemos que, este tipo de jugador, hay, nosotros muchas veces, ponemos la liga, en, 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 cómo comienzan los equipos, y cómo terminan los equipos, ¿verdad? Hay un equipo que está, en noviembre, todo el mes de noviembre, y hasta mediados de diciembre, o hasta finales de diciembre, y una vez entras, de diciembre ya pasamos a enero, pues es, otro equipo, porque hay muchos jugadores, que vienen hasta el 30, de diciembre, unos vienen por el mes de noviembre, nada más, unos vienen con unos días contados, pero, dentro de esta, de esta situación, nosotros sabemos que el equipo, de los cangrejeros, es un equipo que, que quizás, como lo hemos mencionado en otra ocasión, lo que necesita es clasificar, porque saben jugar en esta post temporada, y tenemos que recordar que ya, cuando estamos en post temporada, comenzamos en cero, ya lo que pasó en la regular, pasó, comenzamos en cero, y allí, es donde las, las cosas, ¿verdad? cambian, y habría que ver también, hasta qué punto, el equipo de los cangrejeros de Santurce, o los equipos, una vez clasificados, ¿cómo se mueven en el sorteo, y cómo se mueven, a, buscar las alternativas, en otras ligas, del Caribe, para reforzar su equipo? Eso es bien importante, y de ese posible sorteo, vamos a hablar un poquito más adelante, pero los cangrejeros, necesitan mantenerse, necesitan esas victorias, en esta última parte de la temporada, para mantenerse estable, en esa tercera posición, rumbo a la clasificación, es un equipo peligroso, llegando en la tercera posición, porque una serie con ellos, no va a ser nada fácil, aún sin tener, ventaja de, de cancha local, a ellos los lidera, Roy Morales, es el líder ofensivo, absoluto de ellos, 304, de promedio de bateo, podemos añadirle, a un Jan Hernández, con 234, a un Iván de Jesús, con 296, Cristian Vázquez, y René Rivera, no las han tenido todas consigo, todavía, pero sabemos que son jugadores, que van a tener, su número, y más, en la postemporada, son jugadores, que saben jugar a la pelota, así que, vamos a ver, que sigue sucediendo, con los cangrejeros, pasamos entonces, antes de pasar, al próximo equipo, hay que ver también, que los cangrejeros, me recuerdan, un poquito, si vamos a Estados Unidos, cuando, Alex Rodríguez, llegó al equipo, de los Yankees, en una entrevista, que le hicieron, a uno de los jugadores, estelares de los Yankees, decía que, que le daba la bienvenida, a un jugador, de la calidad, de Alex Rodríguez, pero, lo que no estaba, muy de acuerdo, era la cantidad, de publicidad, el exceso, de publicidad, que le daba, al equipo, de los Yankees, verdad, porque entonces, ahorita lo mencionaste, el béisbol, es un deporte, de conjunto, los problemas tuyos, están allí, se están hablando, en el dogao, se habla en el camerino, toda esa tensión, que tú estás captando, influye, en tus compañeros, los cangrejeros, de un principio de temporada, pues bueno, ya tú sabes, que trajeron a, a Daddy Yankee, y esto, en un momento dado, quizás, desenfocó, a los jugadores, verdad, mucha gente, iba, antes de toda esta situación, de la pandemia, la gente iba al parque, quizás buscando, a ver si, entre los presentes, lo veían, lo veían, y podían sacarse la foto, y ese tipo de situación, se lleva, aparte, de que no es fácil, tú llegar a un parque, en donde, hoy, estás, en el parque, terminaste el partido, y, y todavía, antes de tú, salir del parque, escuchas, camiones, una serie de ruidos, que no son comunes, en un parque de pelotas, y cuando te asomas, hay una, unos andamios, mañana, hay otros, otros andamios, por allá, y a ti, te empiezan, como que a empujar, y empujar, y empujar, verdad, todo por, por el famoso, concierto, verdad, que, que, digo, el reggaetonero, en el estadio, y que todo eso, en un momento dado, va afectando, a la concentración tuya, dentro del terreno de juego. Además de eso, el, como dicen en la calle, la roncaera que hicieron, porque volvían a la liga, que si los verdaderos campeones, ellos mismos, se pusieron una presión, por encima, completamente inadecuada, porque, cuando tú haces eso, tienes que demostrarlo, en el terreno, tienes que sostenerlo, porque los otros equipos, empiezan a darte galletas, y a meterte la presión. Todavía después, de, del concierto, la preocupación era, si podían regresar, al estadio, y jugar, verdad, los que vimos el partido, por televisión, de los indios, todavía se ven, las marcas, verdad, el terreno se ve bastante, bueno, verdad, ellos sabrán, porque están allí, pero lo que proyectaba, pues la televisión, se vean una serie, de marcas, en el terreno, que sabemos, que eso no estaba allí, verdad, pero, es producto de eso, entonces, contra todas esas cosas, tú tienes, tú tienes que, que trabajar, máxime, cuando le sumamos, como lo que tú dices, todas las cosas, que hemos hablado, más ellos no estuvieron, la temporada pasada, entonces, tienes esa presión, de que tú quieres demostrar, y el último campeón, antes de la pandemia, fueron los cangrejeros, entonces, estaba, como tú muy bien dices, ah, pero que cago ganó, porque nosotros no participamos, entonces, ellos vienen, ahora, ves, por eso te digo, que son muchas las cosas, esto es un equipo, que está compuesto, de jugadores veteranos, hay jugadores, activos en el béisbol doblea, que llevan toda una, una temporada participando, pero tienen un dirigente, que es, tiene mucha mente, es bien agresivo, toca la bola, corre, aunque hace los, los shifts, y, hace los movimientos, que tenga que hacer, pero si tiene que tocar la bola, la va a tocar, como nosotros decimos, ese juega el béisbol, boricua, si hay que tocar, hay que tocar, si la jugada es toca, hay toque, eso no es que, y ese tipo de, ese tipo de situación, verdad, con el dirigente de los cangrejeros, Tony Valentín, se puede, se puede, verdad, se puede dar, en el terreno de juego, dos adquisiciones, a ver como estas dos adquisiciones, verdad, les ayudan al equipo cangrejero, en esta última semana, de la temporada, y esperar a ver, si van a acoger, algún otro jugador, de, de, de los equipos, que se eliminen, o, que siguen buscando, en la Liga del Caribe, que estar pendiente, a esta semana, importante, esos partidos, de los cangrejeros, ya, hay dos clasificados, pero ellos siguen, tratando de asegurar, esa, tercera posición, ese, ese tercer pase, a lo que es la postemporada, porque a pesar de que Mayagüez, y Caguas, aseguraron sus pases, no han asegurado, sus posiciones, correcto, y asegurar, estar pendiente, importante, esa primera y segunda posición, porque te asegura, que comienza el local, claro, en el caso, verdad, si tú vas a buscarlo, más allá, pues, lo importante, es terminar primero, porque, no solo te asegura, el local, sino que te asegura, el primer pick, en el draft, es bien importante, que los indios, se mantengan allí, obviamente, el equipo de acá, el equipo del que más, uno, uno va a hablar, porque, ese first pick, esa primera selección, del sorteo, de los equipos eliminados, jugar en el Cholo, no es fácil, como visitante, algo complicado, siempre una presión extra, al que viene, que la mayoría, de los estadios, en Puerto Rico, es difícil, ir a jugar, como visitante, y la Caguas, es difícil, y la Santurce, es difícil, y la Carolina, es difícil, porque son, equipos que tienen, sus fanaticadas fieles, y que en los playoffs, están allí con ellos, hacen el ruido, gritan cosas, tú lo sientes, muy, muy cerca, dentro del terreno, así que importante, para esos indios, de Mayagüez, es conseguir, esa primera, posición, vamos a pasar, a un equipo, que si hablamos, de inconsistencia, todas las veces, que hacemos, el podcast, lo mencionamos, son los gigantes, de Carolina, otro equipo, que aprieta, el acelerador, pero no termina, de arrancar, como se debe, la máquina, todavía no está, completamente, aceitada, y se mantienen, en esa última, posición de clasificación, y, en cuanto, al bateo colectivo, están últimos, se han mantenido, últimos, eso no ha cambiado, durante esta semana, con promedio, de 2.14, ya, alejándose, bastante, de los otros, cuatro equipos, en cuanto a promedio, de bateo, eso es peligroso, y en picheo, están penúltimos, con una efectividad, de 4.84, no están jugando, su mejor, el béisbol, siguen buscándose, a ver, que lo ayuda, a salir de ahí, Gogo, que ha seguido pasando, con estos gigantes, le podemos seguir, poniendo un asterisco, a su participación, o ya es momento, de apretar un poquito, ese botón, yo creo que, el equipo de los gigantes, de Carolina, que lo habíamos mencionado, en otros podcast, verdad, la inconsistencia, ofensiva, de jugadores, como Anthony, García, Brian Navarrete, que son, jugadores productivos, en esta liga, este año, no la han tenido, todas con, yo creo que, lo más importante, ahora mismo, para el equipo de, que no digas, es concentrarse, en esa, clasificación, verdad, tratar de mantenerse, en esa lucha, por la cuarta, por la cuarta posición, contra el equipo de, de RA12, jugar, jugar, definitivamente, hacer su, su juego, verdad, su juego pequeño, eh, a lo mejor, bateo, 1.80, pero esta noche, tuve la oportunidad, y di el hit, y traje la carrera, ganadora, a lo mejor, es mi tercera carrera, pero mi equipo ganó, a lo mejor, es mi tercera empujada, pero mi equipo ganó, día a día, entrada a entrada, tienen que estar, los gigantes, de Carolina, ellos han tenido, actuaciones, verdad, muy buenas, quizás, los jugadores, que trajeron, eh, americanos, no fueron, ese jugador, de impacto, eh, que incluso, ellos, ya, Itampol, no está en el roster, del equipo, ellos trajeron, entonces, Andrés Álvarez, que es un jugador, también, perteneciente al equipo, de los, de los Piratas, de, de clasificación, doble A, batió 2.86, esta temporada, en liga, en liga menor, dio 6 honrones, y se robó 10 bases, lo trajeron, verdad, para, para, eh, reforzar su cuadro, su cuadro interior, pero, eh, a un, a un año de, de, una temporada, de, de una ofensiva disemada, del equipo de Carolina, pues, se les sumó, entonces, verdad, la situación de, del COVID, los gigantes tuvieron, un doble partido, en el Cholo García, la semana pasada, básicamente, su banco, se veía vacío, verdad, porque los jugadores, que estaban en la, en el protocolo, no podían estar allí, eh, en el dog out, y, jugadores que, que son pieza clave, del equipo de los gigantes de Carolina, no estaban, en uniforme, esa, esa noche, yo creo que, el equipo de los gigantes, debe de, de, como te dije, concentrarse, juego a juego, día a día, verdad, inning por inning, concentrándose, y buscar, ya, ya yo no voy a buscar, ni la segunda, ni la tercera, ni la primera, yo tengo que asegurar, mi, mi clasificación, yo tengo un rival, que está ahí, bien pegadito, a mí, que es RA12, y a ese, con ese, que yo me tengo que, con ese, que yo me tengo que, fan, y esperemos que, Ryan Rodgers, no caiga, en una macacoa, para ellos, ofensiva, porque es, el líder, absoluto, y por mucho, de este equipo, es el que lo, ha mantenido, con opciones, de clasificación, opciones, a victoria, en sus partidos, porque es, el único, que ha estado, consistente, en el madero, por ahí, también, Brian Torres, con 279, o si Martínez, con 2, con 2, 15, jugadores, también, como Oscar Santos, con 2, 50, luego de allí, no hay mucho, de lo que podamos destacar, porque, jugadores como, Brian Navarreto, por fin, sobrepasó, estaba por debajo, del 100, del promedio de bateo, de promedio, ya está, en 1, 35, en 1, 32, en 1, 32, que, que ya, por lo menos, se ve, una mejoría, en ese sentido, eh, Anthony García, en 208, que, por lo menos, esos jugadores, se han, hemos visto una mejoría, del último podcast, a este, que ni Vargas, se ha mantenido, más o menos, allí, 273, lo que ha jugado, son 16 partidos, también, así que, un equipo, inconsistente, pero, como tú bien dices, tienen que, enfocarse, clasificación, no, no las grandes posiciones, sino, esa última posición, de clasificación, para ellos, porque su rival, es, uno, que lleva, cinco derrotas consecutivas, estamos hablando, del RA12, y, como quiera, están allí, en la pelea, en la lucha, por esa clasificación, con, ocho victorias, y, 18 derrotas, este equipo, está, penúltimo, en promedio, de bateo colectivo, con 225, cerquita allí, de Caguay y Santurce, y, en la efectividad, en el picheo, están últimos, con 5.13, era algo que, lo hemos hablado, durante toda la temporada, que el picheo, ha sido, su debilidad, y el que le ha costado, partidos, son liderados, por, Abdel Leir, una excelente temporada, de este jugador, también, también, Kenen Irizarry, y Robby Enríquez, son, prácticamente, las estrellas, de este equipo, durante, lo que va, de temporada, y habíamos hablado, fuera del aire, que si hay un equipo, que se haya afectado, de la paralización, del torneo, por COVID, fue este, gogo. Definitivo, llevaban, un ritmo, muy bueno, verdad, y, y, llegó, la activación, del protocolo, de la pandemia, y estos 10 días, sin, sin jugar, los muchachos, se perdieron, pues, una de las, de las, de las situaciones, era que, los equipos, no podían practicar, entonces, tú tenías que hacerlo, por tu cuenta, verdad, y a veces, la gente piensa, eso, el béisbol, es una chulería, eso de tú, te paras, y le das a la bola, eso no es así, eso hay que practicar, todos los días, verdad, claro, se vio, en el primer partido, de, después de, de, después de este protocolo, de haberse activado, este protocolo, al menos estuve presente, en ese primer partido, en el Cholo García, frente a RA12, oiga, y, ya los faos, no eran para el refil, los faos, eran ahí, arriba del dogado, verdad, porque el bate, no está tan, tan rápido, el picheo está, verdad, bastante, estable, pero, el bate, está un poquito, un poquito atrás, y entonces, los, los, los bateadores, tienen que hacer, sus ajustes, con, con esos picheos, es, es triste, verdad, aunque no sabemos, qué pase esta semana, pero, este equipo de RA12, no solo, está compuesto, por, por, eh, jugadores profesionales, y jugadores del baseball, doble A, eh, tienen jugadores, de nivel universitario, ajá, y ellos están teniendo, su exposición, y están aprendiendo, a jugar, el, el baseball, verdad, eh, a este nivel profesional, estando, eh, todavía, en la doble A, y han sido, muchachos que, que quizás en un momento dado, tuvieron esa oportunidad, de ser profesionales, y por equio, por qué razón, no se les dio, y la están recibiendo ahora, y ahí tiene el caso de Roberto Enrique, verdad, que sale de la universidad, y consigue un contrato, con, con el equipo de, de Arizona, pero, eh, es un gran proyecto, el de, el de Roberto, ocho victorias, dieciocho derrotas, eh, poco a poco, verdad, y si nos dejamos llevar por, por, por el dicho, la tercera bala vencida, hay que ver dónde queda este equipo, el próximo año, con, con, con uno que otro ajuste, que este equipo, que este equipo haga, eh, sí, uno, cuando uno mira, eh, los rostros de los equipos, mira el rostro del equipo de RA12, como te dije, hay una gran cantidad de jugadores, que son del baseball doble A, jugadores jóvenes, no, no, yo creo que el más veterano allí, es Santos, y sigue siendo joven, el lanzador, eh, José Santos, pero, eh, cuando miran los rostros de los, de los otros equipos, hay una cantidad de jugadores profesionales, que muy bien, podía estar activo, y teniendo exposición, en ese equipo de, de RA12, ¿verdad? pero, vamos a esta semana, ellos comienzan, eh, jugando frente a, a Carolina, se van a enfrentar, a los criadores de Caguas, el mismo equipo, al que ellos le han jugado, una excelente pelota, es el único equipo, a quien RA12, todavía, no ha podido vencer, el equipo de los criadores de Caguas, y que ayer, pasado domingo, eh, el lanzador Ricardo Vélez, eh, reinaugurando, el Sola Morales, cayó derrotado, frente a los criollos, pero le lanzó un juego sin hits, al equipo de, de los criadores de Caguas, o sea que ya, Ricardo, entra a, a las páginas de, de la historia, y yo, ¿verdad? yo, siendo, siendo Ricardo, ¿verdad? no, no, no diría, eh, me falló la defensa, yo me enfocaría, o, o no me batearon, eh, en el momento oportuno, yo me enfocaría, en, la calidad, del juego, que él, ayer, realizó, frente a este equipo, de los criadores de Caguas, que como te digo, tiene una, ofensiva, eh, combinada, de zurdos y derechos, de jugadores, veteranos, eh, de gente que sabe jugar este, este béisbol, que tiene, un grande liga como, Bimael Machín, uno de los mejores prospectos, de, de la receptoría, y un, y un, un bateador consistente, en esta liga, como Jonathan Morales, o sea, un, un prospectazo, como Nelson Velásquez, que viene de ser MVP, en la, en la, en la Four Leagues, y Ricardo, un novato, joven novato, le lanzó, en siete entradas, un juego sin hit, al equipo de, de los criollos, en el regreso del Solá, eso es, algo, que como te digo, es para la historia, quizás no es, no como él quisiera, verdad, hubiese preferido, eh, esa victoria, esa victoria también, pero, oiga, usted es un novato, está enfrentando a un equipo, de una artillería pesada, y usted le logró lanzar un juego sin, sin hits, pensemos positivo, veamos, verdad, la calidad del, del juego, que él, que él tuvo ayer, y yo sé que mejores oportunidades, van a venir para, para este, para este joven, Ricardo Vela, así que, y es el mejor lanzador de ellos, en efectividad, con dos, dos puntos sesenta y siete, tiene, ha lanzado en veintisiete entradas, ha punchado a veintisiete, así que, ha punchado a un bateador por entrada, que eso, muy bueno, que es, el lanzador que más se ha destacado, por esta novena de, del R12, así que, y no me extrañaría, de la historia de este equipo, no me extrañaría, no estamos, verdad, adelantando, a lo que pueda suceder, que del, el equipo R a 12, ser el equipo que quede fuera, no me extrañaría, que uno de los otros cuatro equipos, tomara, verdad, a, a Ricardo Vélez, para reforzarse, en la, en la postemporada, eh, como también, ahí está Alex Juan Vega, ahí está Kenan Inizarri, que también ha tenido una, una excelente temporada, quizás, no, no todos lo podemos ver, a base del, del promedio, oye, pero es que fulano batea, 2.50, 2.55, ok, pero, la profundidad que, que te da, en el caso de Kenan Inizarri, te juega a Siori, te juega a segunda, te juega a tercera, bateador ambidextro, lo puede usar de emergente, lo puede utilizar sustituyendo, en las últimas entradas, Ricardo Vélez, ha, ha, lanzado, en esta, en esta temporada, comenzó como relevista, está iniciando, Alex Juan comenzó como relevista, está iniciando, te da, esos dos brazos, Alex Juan Zullo, Ricardo Derecho, te dan, lo mismo un iniciador, que te pueden dar un picheo intermedio, que te pueden venir, en las últimas entradas de, de juego, Roberto Enrique, también, es un, un candidato, también, ¿verdad?, para, 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 reforzar, a uno de los equipos, porque, juega, eh, las posiciones del cuadro interior, incluso juega en el outfield también, o sea, que, el equipo, tiene versatilidad, y, y aunque usted diga, pero, quedó en el sótano, se eliminó, son muchachos noveles, eran noveles el año pasado, este año, aquellos noveles, tienen un año de experiencia, y los que están ahí jugando este año, tienen una mentalidad, eh, muy distinta, porque el año pasado, eran todos jóvenes, este año es una combinación, y entonces, tú te acercas a fulano, a su tano, que estuvo el año pasado, explícame, qué es lo que pasa, cómo se trabaja, qué se hace, dónde le lanzo, y ahí está la diferencia, de este equipo de, de RA2 este año. Gogo, este equipo, hablando claro, ¿merece más la clasificación, que los gigantes? Guau, excelente pregunta, excelente pregunta, fíjate que en otros años, la liga, jugando así, ¿verdad? El primero, con Humbay, y los otros cuatro, van a una, a una serie, ¿verdad? A una serie. A mí me parece, que este equipo de, de RA2, vuelvo y te digo, la, el protocolo de la pandemia, le, le puso, le puso el freno. Vuelvo y te digo, queda una semana de, de juego, hay que ver, qué es lo que está ocurriendo. Diez victorias, tiene Carolina, ocho victorias, tiene, el, el equipo de, de RA2. Carolina, precisamente, hoy, que estamos haciendo, este programa, se está enfrentando, al equipo de, de RA2, es, sumamente, importantísimo el juego. La victoria, para cualquiera de los dos, es un juego, bien importante, para ambas, novenas, pero también, ¿verdad? Todo se complica, porque, es importante, pero también, es importante, para Cagua, su, su partido, frente a, a Santurce, porque se acerca a los indios, que, que no juegan, juegan, al próximo día, pero, Santurce, necesita, para seguir, acercándose, un poco más, ¿verdad? Y tratar de jugar, con las posiciones, pero, o sea, o mejor dicho, antes que acercarse, a las posiciones, Santurce, lo necesita, para su, clasificación, a la post temporada, o sea, que, mejor final, no puede tener, esta temporada. Sin duda alguna, una, una de las temporadas, bastante competitivas, en los últimos años, a pesar de que, hay un equipo como este, del R12, que muchos, lo, lo sacaron del panorama, al principio, por lo que sucedió, la pasada temporada, que era un equipo nuevo, con muchos jóvenes, y esa temporada, demostraron que vienen, a competir, demostraron que pueden hacerlo, están ahí, en la lucha, por la clasificación, el que, quizás, lo infravaloró, ahora tiene que, repensar de nuevo, yendo a esta última semana, del torneo, lo que fue este equipo, durante la temporada, todo lo que sucedió, una temporada, obviamente, nuevamente, atípica, a lo tradicional, con una semana, fuera por COVID, con jugadores, retirándose, incluso, para refuerzos, por miedo al COVID, para estar con su familia, muchas, muchas cosas, que han sucedido, y este equipo, ha estado allí, estos jóvenes, han sido profesionales, no, no han sido jóvenes, que, que han desaprovechado, la oportunidad, al contrario, han sido unos profesionales, han trabajado, para mejorar su juego, obviamente, de un año, para otro, no se va a mejorar, al nivel, que quizás, ellos quisieran, pero un trabajo continuo, que en el futuro, le va a traer el resultado, y si de esta semana, ellos logran conseguir, la clasificación, yo creo que, mucho más, de lo que hasta ellos mismos, pudieran haber esperado, ya con, con tener ocho victorias, es una meta, para ellos, así que, un equipo, que hay que seguir de cerca, especialmente, de estos jugadores, y el próximo lunes, pues vamos a estar hablando, de, lo que pasó, esta semana, jugadores, en el sorteo, cómo van a estar los equipos, etcétera, 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 antes de irnos, líderes, en cuanto, al picheo, en la efectividad, Miguel Martínez, Erick Scout, Alberto Flores, dos, de ellos, son de los indios, de Mayagüez, esos son los primeros tres, en cuanto, a efectividad, en el promedio, de bateo, oye, cuatro, de los primeros cinco, son indios, Blaine Green, Brett Rodríguez, Javier Fernández, Daniel Ortiz, y junto a estos, en la tercera posición, está, la estrella, del, R, a, 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 de seguirlo en todas nuestras redes sociales Facebook, Anchor Radio Spotify, Instagram y aquí en nuestro canal de YouTube como surtido deportivo que solamente nos falta un seguidor para llegar a los 100 seguidores durante este año así que muchas gracias para todos ustedes y sigan pendientes por el contenido de BCN Volleyball claro está de el béisbol de aquí de Puerto Rico, go go buenas noches buenas noches para ti y para los amigos que siempre están en sintonía con esta programación como siempre te digo para mí un honor y un privilegio poder estar junto a ustedes que son jóvenes que son dinámicos y que son el futuro del periodismo no del área oeste sino de Puerto Rico muchas gracias gracias por esas palabras siempre así que nos vemos en la próxima mi gente buenas noches gracias gracias Gracias.